Oh, 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 oh Oquiera que iba yo, pensaba en ti Ahora risa me da, no lo hago más Tú fuiste para mí una vez amor, y ahora no llegas ni a dolor. Una vez fuiste tú mi reina fiel, supiste cómo actuar, lo hiciste bien. Ya vuelves a tratar, no sé ahora con quién, a mí solo me queda algo de hiel. Te quises más, también te veneré. Pero fui un tonto, me equivoqué, y ahora con niñas lo trataré. Yo no puedo decir qué linda es, sería digna mujer de un gran marqués. Solo un problema hay, caray, que ese Márquez no quisiera ser yo.